12 ismos de magnitud 3,3 y 2,5 en la escala Richter se sintieron este miércoles en Lorca. Los temblores se produjeron a 3 y 5 kilómetros de profundidad. Afortunadamente no hubo que lamentar daños. La Guardia Civil desmantela un cultivo de marihuana en Aledo. Han incautado 150 plantas de marihuana junto a otros dispositivos. El presunto autor ha sido detenido por un delito contra la salud pública. Más de 28.000 peticiones se han registrado en la Oficina de Atención al Ciudadano de Lorca en lo que va de año. El radio de cobertura se ha ampliado y alcanza casi al 100% de las pedanías. Un grupo de estudiantes de tercero de la ESO del Instituto Ramón Arcas de Lorca han realizado un cortometraje llamado Amigas. El corto ha sido seleccionado para un festival de Nueva York. ¿Qué tal? Buenas noches. Dos seísmos de magnitud 3,3 y 2,5 en la escala Richter se sintieron este miércoles en Lorca. Emergencias recibió más de medio centenar de llamadas de lorquinos alertando del suceso. Afortunadamente no se han producido daños. A las 7 menos cuarto, los dos seísmos alertaron a los vecinos de Lorca. El sillón donde estaba se movió bastante. La sensación como que habían oído un entruendo. Y noté un poquito así, digo, uy, se ha movido la silla. Estos movimientos, ¿a qué se deben? Son terremotos absolutamente normales, una falla muy activa. Es más, diariamente causa terremotos, terremotos pequeñitos, de una magnitud pequeña, que la población no siente, pero sí detectan los aparatos de mi vida. Los terremotos han sido de magnitud 3,3 y 2,5 y duraron apenas unos segundos. Es beneficioso porque se libera energía de una forma, digamos, poco a poco. Y en vez de, es preferible tener varios terremotos de poca intensidad que uno de gran intensidad. Los geólogos advierten que se pueden volver a repetir e insisten en hacer campañas de prevención sísmica en la ciudadanía. Estamos en una zona de grado sísmico alto y con toda seguridad se van a volver a repetir. Tenemos que en Lorca saber vivir con estos terremotos que van a seguir siendo habituales en el tiempo. A la población les llega el recuerdo de 2011. Yo era un poco más pequeño, pero fue impactante. Después de haber pasado el de grande, ya esto es un juego de niños. Pues claro que me acuerdo de antes y me asusto, pero como fue tan leve. En Lorca toca estar preparados y seguir las recomendaciones. La Guardia Civil desmantela un cultivo de marihuana en Aledo. Han incautado 150 plantas de marihuana junto a dispositivos de riego y calefacción empleados para su cultivo. La plantación de cannabis fue hallada en el interior de una parcela. Los vecinos fueron quienes alertaron a la Benemérita que tras verificar los hechos abrió una investigación. Gracias a las pesquisas policiales se localizó a un varón como presunto autor de los hechos. Tras desplegar un dispositivo de búsqueda sobre el sospechoso, finalmente lograron detenerlo como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo o elaboración de drogas. También se detectó que el acusado, presuntamente, había realizado una conexión ilícita a la red de riego para abastecer la plantación. El detenido, la droga y los efectos incautados han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción de Totana. Pues la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca hace un balance positivo sobre el comportamiento del empleo en la comarca del Guadalentín. Aún así, les preocupan las más de 600 personas desempleadas sin trabajo previo. Insisten en la necesidad de seguir formando y trabajando en la especialización de estas personas para facilitar su acceso al mundo laboral. El mes de julio se cerró en el Valle del Guadalentín con 7.707 desempleados, 65 menos que en el mes anterior. En comparación con el mismo mes del año anterior, hay 581 desempleados menos. De cara a agosto, esperan un comportamiento similar motivado por la afluencia masiva de turistas. Pues las oficinas de atención al ciudadano en barrios y pedanías superan las 28.000 atenciones en los seis primeros meses de este año. Con la incorporación del segundo ayuntamóvil, incluido hace dos meses, y la tutela de Torrecilla y Tiata, el radio de cobertura alcanza casi al 100% de las pedanías. Además, las nuevas oficinas de San José y la Viña han atendido en los dos meses que llevan funcionando más de 30 solicitudes. Por su parte, las distintas oficinas municipales de atención al ciudadano distribuidas por las pedanías y los barrios de San Cristóbal, San José y la Viña han gestionado durante el primer semestre de este año un total de 28.259 peticiones, la mayoría relacionadas con trámites de estadística y tributarios. El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, Antonio David Sánchez, nos da más detalles sobre las actuaciones realizadas en las oficinas de descentralización del consistorio. Otras gestiones que se hacen desde estos servicios municipales son también como la ventanilla única de la comunidad autónoma de la región de Murcia y también el registro civil. Desde el Ayuntamiento de Lorca queremos que todos los ciudadanos sean atendidos al 100%, de la mejor manera posible y sin desplazamientos, sobre todo para los vecinos de las pedanías. Y ya para terminar, quería destacar la importante labor administrativa que realizan nuestros funcionarios para poder atender el 100% de nuestra geografía municipal. El Ayuntamiento realizará este viernes un tratamiento para evitar la proliferación de los mosquitos en la zona de las Alamedas, en Lorca. Se llevará a cabo entre las 7 y las 8 de la mañana. Desde la Concejalía de Sanidad hacen un llamamiento a los vecinos a los que recomiendan no pasear ni realizar actividad física hasta las 9 de la mañana, cerrar ventanas, recoger a los animales del exterior, retirar comederos y bebederos, no dejar ropa tendida y evitar el paseo de mascotas. Las actuaciones a realizar se centrarán especialmente en franjas con vegetación susceptibles a la aparición de insectos. La edil de Sanidad, Belén Díaz, ha recordado que el servicio de control de plagas queda abierto para cualquier ciudadano que detecte un foco de mosquitos o de otro tipo de insectos. Pues la puerta de la capilla de la Plaza de Toros, de Lorca, contará con pasajes de la vida de Jesús. La pieza, además de 200 kilos de peso, está ya en la recta final. Se trata de una obra novedosa cuyo proceso ha llevado en torno a un mes y medio cada pieza. Sobre ella se podrán ver distintos pasajes de la vida de Jesús. Las manos artesanas han sido los alumnos del Taller Municipal de Carpintería y Elementos Decorativos de Madera, con los recursos propios de la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo y bajo la dirección del restaurador, escultor y profesor Antonio García Rico y el maestro carpintero Alfonso Salas Alcaraz. La culminación de las obras de rehabilitación y adecuación a sus nuevos usos de la Plaza de Toros de Sutuyena permitirá situarla en el acceso a la Capilla del Coso. Pues más asuntos. El Partido Socialista de Lorca solicita al Ejecutivo local que participe en el programa de ayudas para renovar el alumbrado municipal. La subvención impulsada por el Gobierno de España asciende a 100 millones de euros destinados a proyectos de alumbrado municipal. El portavoz de los socialistas, Diego José Mateos, ha informado que este impulso económico permitirá sustituir las luminarias tanto del casco histórico como de los barrios y pedanías por una tecnología LED de mayor eficiencia. Esto reduciría la contaminación lumínica y sería un gran ahorro para las arcas municipales. El plazo para presentar las solicitudes se abre el 12 de septiembre y durará hasta el 24 de octubre. Pues Mateos insiste, esta medida podría reducir la factura de la luz del Ayuntamiento en más de 1,5 millones de euros. Se estima que con el cambio total de luminarias se podría estar hablando de un consumo entre el 50 y el 60% anual. Es decir, estaremos hablando de un ahorro aproximado de un millón y medio de euros al año en la factura local y es una oportunidad única para mejorar toda la eficiencia energética y lumínica, traspasando todas las antiguas farolas, farolas de vapor de sodio, a típoles, tanto en el casco histórico especialmente, que es donde además está enfocado también a los cascos históricos, como especialmente también en las pedanías donde todavía existen el mayor número de farolas de luminarias antiguas de vapor de sodio. Un grupo de estudiantes de tercero de la ESO del Instituto Ramón Arcas de Lorca han realizado un cortometraje llamado Amigas. Han ganado varios premios y ha sido seleccionado en numerosos festivales, entre ellos un festival en Nueva York. El proyecto ha dado a luz gracias a una mentoría de cine para alumnos con altas capacidades del Instituto Ramón Arcas. Pudieran desarrollarse y aprender un poquito más sobre esta profesión y sobre todo lo que queríamos es que hicieran cosas. El tema del cortometraje es la lucha contra la xenofobia y el racismo. Queremos que la gente vea lo que supone, el daño que hace y que quede reflejado que eso no está bien. Hicimos el corto para el Desactiva, que es un festival antirracismo y antisenofobia y al ganarlo vimos que igual el corto tenía posibilidades y se lo dimos a una distribuidora. La película ha ganado distintos premios y ha sido seleccionada en 11 festivales internacionales. Venimos de Italia, donde estuvimos presencialmente en un festival que se llama Duemile 30, recientemente en Estados Unidos, que nos ha pillado un poco y nos ha descolocado porque nos comunican que se va a poner en teatros AMC de Times Square. Es una experiencia para los jóvenes lorquinos. Estamos bastante orgullosos, sobre todo porque, para ser sinceros, no nos lo esperábamos. Me alegra muchísimo porque al final yo he hecho muchos cortos antes, pero nunca han llegado hasta ese nivel. Que les ha hecho plantearse un futuro profesional. Me ha abierto otro mundo, me ha abierto otra puerta. Yo aún no he pensado nada, pero podría ser una gran opción. Gracias a esta experiencia, yo ahora veo una película y digo, ostras, ¿cómo se habrá grabado esto? Es otro mundo. El próximo curso de este proyecto, que ha llevado a los adolescentes fuera de España, volverá a ponerse en marcha. Lumbrerenses y visitantes volverán a disfrutar de la lluvia de estrellas en el Cabezo de la Jara. Será el próximo 12 de agosto y tendrá lugar en la esplanada del albergue juvenil. Miembros de la Agrupación Astronómica de la Región de Murcia impartirán charlas sobre astronomía en las que explicarán este fenómeno astral. La cita ya es una tradición en Puerto Lumbreras, ya que se viene realizando desde 2005. El evento, que es totalmente gratuito, comenzará a las 10 de la noche con una presentación y proyección de Perseidas. Se continuará con la observación de Júpiter, Saturno y de la Luna desde los telescopios instalados en la esplanada del albergue juvenil. A partir de las 11 se podrán observar las Perseidas a cielo abierto y a medianoche se realizará observación libre para lo que se recomienda llevar tumbona o saco de dormir, además de algo de comida y bebida. Pues hasta aquí las noticias, se quedan ahora con José Ángel Ayala y los deportes. Que descansen, hasta mañana.